Muchas gracias, nos vamos a despedir con esta canción de Adolfo Silva y con la letra de Elba Mañago, casi una niña, y bueno, gracias. Música Mal abrigo mi ciudad, tienes encanto de niña, la belleza de tu alma desborda por tus pupilas La primavera se quedó, a tu cintura ceñida, con un perfume de flores derramado por la brisa El sol maduró tu boca, contentadora delicia, dulzura tienen tus besos, que saben a mandarina Y cuando cae la noche, sobre la hierba tendida, en los brazos de la luna, vas quedándote dormida Mal abrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina Mal abrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina El sol maduró tu boca, contentadora delicia, dulzura tienen tus besos Que saben a mandarinas, que saben a mandarinas, cuando cae la noche, sobre la hierba tendida, en los brazos de la luna, vas quedándote dormida Mal abrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina Mal abrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina Mal abrigo mi ciudad Mal abrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina